Con una impresionante convocatoria de más de 130.000 personas, se realizó en el Hipódromo de San Isidro el Festival de Música Internacional Lola Palosa. Vamos a ver cómo fue este evento realmente muy importante que se realizó en San Isidro. Desde el año 91 se viene desarrollando en Estados Unidos y que buscaron algunos lugares en el mundo y que hayan licitado y que hayan elegido la Argentina y que el lugar fuese el Hipódromo y que fuese San Isidro, nosotros nos ponen el mundo. Espectacular, la verdad que sacamos las entradas en el Early Bird hace un montón y estamos esperando esto, la verdad que es buenísimo. A él me contaba que estaba muy contento, que le encantaba el lugar, que estaba muy bueno fuera hacia el aire libre, la verdad que estaba buenísimo. Me parece lindo el lugar y me encantaría venir con mi papá. Conociéndolo es espectacular, es muy bueno, la verdad me parece genial, el entorno, el verde, no sé, impresionante, impresionante. Para el Hipódromo es realmente un placer hospedar este evento de nivel internacional, que además es para la familia, contra la droga y contra el alcohol. Pensemos que no hay muchas oportunidades de escuchar a bandas como estas y bueno, a los amantes del rock especialmente y a la gente joven esto les fascina. Nosotros estamos maravillados primero por San Isidro, cómo está San Isidro, la recepción que tiene San Isidro, la calidad de vida, yo diría lo amistosos que son los vecinos. Y por cierto, el Hipódromo lo que busca es integrarse a la comunidad sanisidrense. Lo ha hecho de mil maneras, trabajando junto con la municipalidad, con Gustavo Pose, por supuesto. Pero me parece que este evento lo que muestra es la capacidad que tiene San Isidro y el Hipódromo de San Isidro para hospedar cualquier espectáculo masivo, cualquiera sea el nivel que tenga en el mundo. Está divino, se los ve a todos muy felices, tranquilos, disfrutando. Gustavo me contaba que ayer, bueno, la gente disfrutó un montón, lo pasó muy bien, inclusive todos venían sin auto, o la mayoría, para luego tomar transporte público. Bueno, se llenó y se desagotó en tranquilidad, así que genial, qué bueno que estés. Bien, uno de los festivales más importantes del mundo, si no el más importante hoy de la música alternativa. La primera edición acá en San Isidro, la organización, como me preguntás, muy dificultosa. Son 40 bandas internacionales, más las bandas locales. La verdad que es un predio extraordinario para trabajar. Importantísimo fue el apoyo vital y si no lo hubiésemos contado con semejante apoyo, no hubiese sido este el resultado, ¿no? Realmente desde el intendente hacia toda su gente ha trabajado con ahínco, con pasión para que esto salga como está saliendo. Realmente nosotros tuvimos una colaboración muy grande de la municipalidad de San Isidro. y es vital destacar que no era una ciudad o no estaba acostumbrada a recibir este tipo de eventos, ¿no? Entonces, lo cual duplica el agradecimiento porque el esfuerzo fue mayor, ¿no? Al no estar acostumbrados, al de ser esta, te diría una gran primera experiencia para el municipio también. Habiendo tenido 115, 120 mil personas en dos días, es un orgullo que todo se desarrolle con esta tranquilidad y que el resultado, si Dios quiere, hoy a la noche, sea absolutamente óptimo. Al haber 60 mil personas en un solo instante, en un solo lugar, en una ciudad, que son todos visitantes, uno los quiere recibir, quiere que San Isidro quede el sello de que es un lugar amigable a todo el área metropolitana, a todo el país. Ustedes tengan en cuenta que hay gente que viene de otros países porque se conocen las fechas, que estas entradas ya estaban vendidas hacía tres meses. Así que queremos que se siga haciendo, siempre de manera organizada, en paz. Se pudo manejar muy bien la cuestión de lo del sonido, los decibeles, cómo llegan a los barrios y que se fueron haciendo todos los ajustes. Y hoy San Isidro está en el mundo, San Isidro es cultura, es cultura que une a tres generaciones. No, esto es mortal, es mortal. Es variedad para elegir, todo, minas, amigos, todo. No, es algo increíble, me parece que hay pocos lugares como esto, con tanto verde, que nada, nada, es impresionante lo que puede disfrutar. El jockey siempre hizo que el hipódromo y todos sus predios fuesen de todos los sanisiderenses. Nosotros sabemos que para que el jockey pueda sostener todo este verde, tiene que además tener ingresos. Así que en buena hora que se puede hacer esto, que es de familia, que es de paz, que es de búsqueda de integración.